El librerín era por ahí empradizando unas mangas, eran empradices por ahí unas mangas, eso era potrero y toda esa gente, los ricos allá. Eso era trabajos variados, desherbando, cortando caña o empradizando mangas. Esos cafetales por ahí reservando café o cogiendo diarios en la tierra, eso es muy duro. El trabajo más duro es trabajar la tierra. La tierra es como muy sagrada, eso le da comida, mata, jardín. La tierra da de todo. Teniendo tierra bastante da para uno mantenerse y vender frutos, es lo que da, pero no hay bastante. Fruticas, limones, naranjas. Abajo del verde si siembra uno todo eso, hay yuca, hay maíz, frisol. Pero lo más estable es la cebolla que dura mucho. Lo mejor es sembrar el menguante, el menguante para todas las mangas. Sembrar uno, dos o tres colinitos. Y ya van echando, mientras más días más se van echando. Mi dios es el que da. Quiere ir sembrando, aquí pasa ese humero echando, carro echando ese humo de ACPM. Y vean que a ellos no les pasa nada. Se empolvan y con el agua, no olvides les caer. No hay que hembraar. No hay que hembraar. No hay que hembraar. No hay que hembraar.